El primer encuentro de expertos de esta disciplina en América Latina se desarrolló en Buenos Aires. ¿Cómo lograr el bienestar integral a través de un estilo de vida que vuelve a lo natural? Con foco en la prevención la medicina funcional propone un abordaje integral de la salud, considerando al organismo humano como un todo, con un enfoque que le da el rol protagónico al bienestar integral y se basa en la medicina preventiva. ¿Qué busca llegar a la causa raíz de la enfermedad? Cuando hablamos de medicinal funcional estamos considerando un abordaje médico personalizado, que postula que las enfermedades y sus consecuencias no pueden pensarse como una formulación teórica, sino encarnadas en un paciente que tiene determinada historia clínica, un estilo de vida personal y un entorno social específico que lo hace único. Hace una semana se desarrolló en Buenos Aires. Experiencia Funcionar El primer encuentro de medicina funcional en América Latina, que contó con expertos internacionales que invitaron a reflexionar sobre nuestros hábitos y su relación con la salud, el Dr. Lucas Ponti, dermatólogo y creador de Experiencia Funcionar, explicó que esta nueva nueva mirada se diferencia de la medicina más convencional, aquella que fragmenta, al organismo al no pensarlo como un todo y que, En muchos casos, se convierte en una disciplina orientada a tratar emergencias y mitigar enfermedades. Sin embargo, este proceso tradicional oculta muchas veces el verdadero origen del malestar del paciente, quien debe seguir protocolos establecidos que promueven la despersonalización de los hombres y las mujeres que buscan atención médica en ese sentido, el Dr. Leo Pruinboom, doctor en psiconeuroinmunología, PNI, clínica y medicina evolutiva. Y uno de los disertantes del encuentro médico, marcó un punto destacado de la relación de las sociedades modernas con la salud, hoy las personas no quieren sufrir, quieren evitar el dolor y que todo se solucione rápido. Por ejemplo, muchos se medican frente a un dolor de cabeza y si van al médico y no le receta nada, sienten que fue un mal especialista. No aguantamos el dolor, creo que debemos aprender que quizás hay que sufrir un poco, que no nos va a pasar a nada.